¡Hola amiguitas chiles y hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en este día. Yo me llamo Marcia para las que todavía aún no me conocen y sean bienvenidas a un nuevo video. Amigas, espero que estén súper bien. Hoy es viernes, son aproximadamente las 9 de la mañana y el día de hoy ya nos encontramos pues un poquito arregladas, una manita de gato porque estamos muy emocionados porque vamos a estar yendo, adivinen a dónde. Bueno, yo creo que ya se han de imaginar a dónde vamos. Vamos a ir a México. ¿A dónde vamos a ir, bebé? ¿A dónde vamos a ir Jesús, Iván? A México. ¿A México? ¿A dónde? ¿A Caborquita? Con la nana Tere y la nana Yadira, la abuelita Yadira. Sí, y vean, este niño ya anda más que listo. Yo no sé cuántas maletas trae. Ahí trae una mochila, aquí trae otra, ahí tiene otra, ahí tiene otra. Y por allá, vean, no me había dado cuenta, pero me metió el osito a la bolsa para que no se fuera a olvidar. La maleta, los papeles, las tablas, mis pinturas. Ya tenemos todo listo. Y vean, amigas, quise dejar la casa limpia, así que la sala está limpia, el cuarto también, la cocina también. Porque no hay nada como llegar de un viaje y que la casa, o sea, que llegues y tu casa esté limpia. Porque si llegas y la casa está sucia, es como que por si da flojera. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa que cuando llego como que me da nostalgia, como que no me quiero venir. Y luego tenía que llegar y sacar la ropa, así. Entonces por eso quise dejar mi casa limpia. Y nomás vamos a estar yendo Jesús Iván y yo, como de costumbre, mi esposo no va a ir porque pues tiene que trabajar. Y nos vamos a estar yendo con mis suegros, porque pues ellos van para allá y aprovechamos nosotros también. Y la verdad es que sí estoy feliz, estoy emocionada porque obviamente quiero ir a ver a mi familia, convivir, pues convivir con más gente más que nada. Pero la verdad también estoy un poquito nerviosa, así como que son sentimientos encontrados. Y más adelante van a saber por qué estoy nerviosa. Y porque voy a ir a hacer algo, aparte de ir a visitar a mi familia, tengo que ir a hacer unas cositas, que eso me pone un poco nerviosa. Pero sí, amigas, acompáñenos. Y bueno, mira, ya peiné a Jesús Iván porque lo traía todo greñudo. Lo vi y dije, ay Dios, no estoy peinado. Ahora sí, vámonos. No, ¿qué es eso Jesús Iván? Entonces Iván, ¿estás feliz? Es que es un hotel. Ajá. A ver, tú, ¿no? Sí, está. Ahora sí, ya con las maletas listas en la camioneta, vámonos. Me voy a estar desayunando esa hamburguesita de McDonald's, la verdad es que está muy rica. Aquí, amigas, ya casi estábamos cruzando para pasar a México. Y vean, bebecito se quedó dormido casi todo el camino. Y por fin, después de cuatro largas horas, llegamos aquí y pues ya estamos en Caborca. Es una ciudad pequeña y esto que les estoy mostrando aquí viene siendo como que el centro de Caborca, por así decirlo. Es donde están las tiendas, donde está Coppel, donde está el vivero, tiendas de ropa, etc. Pero de verdad, qué felicidad me da el llegar a mi Caborquita, porque ya sé que voy a ir a ver a mi familia. Y aunque como les menciono, es una ciudad pequeña que a lo mejor no tiene como que muchos lugares a dónde salir. Es lo de menos, amigas. O sea, lo que yo hago cuando voy es estar con mi familia. Y simplemente disfruto el estar en casa platicando con ellos, verlos, comer. En verdad, amigas, sí, disfrutan las pequeñas cosas. Aquí ya llegamos. Está la nana Tere y a Jesús Ibañanda vendiendo chicles. ¿Ves a mi tatilla? Ah, pues no tienes alcancía aquí. Guárdalos y al rato los echas. Bueno. ¿Y la gusta? Tapaderas. Me gusta juntar tapaderas. Y ahí está la Renata y el Serjito. Serjito, hola. 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 ¿Qué? ¿Se quiere ver o qué? Y vean, amigas. Este día que llegamos comimos un rico sándwichón. Ah, una de las chispitas. ¿Qué? Las chispitas son azúcar. ¿Son azúcar las chispitas? Sí. Váyanla. Vamos a ir por la Rebeca. ¿Qué? ¿Vamos a ir por la Rebeca? ¡Váyanla más lejos! Es un sueño. Sábado ya es otro día. Me van a ver con la misma blusa que traí ayer porque es que nomás voy a hacer algo rápido y luego me voy a regresar y luego ya me bañé todo ese show. Y pues no traje mucha ropa. Pero tengo miedo. Ahorita van a ver por qué tengo miedo. La barca. La barca. La barca. Pero obviamente porque no maneja asfalto. Amigas, ya es delirio. No les pude grabar allá dentro porque me dio penita. Pero vean. Aunque la verdad que creo que si hubiera grabado voy a pedir porque la muchacha era muy amable. Así como que muy amable. Pero vean. Me sacaron sangre. Y me sacaron dos tubitos. Yo pensé que me iban a sacar más pero fueron dos. No estuvo tan mal como otras veces. Y ahí está mi mamá porque venimos a comprar burros. Vean. Ahí está mi mami pidiendo los burros. Y acá está. Ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Se iban, dice, a la cadera con los taquitos de rizón. Bueno, estoy en la doña Ayaya. Estoy tomando videos. Bañándote en el lavadero Jesús Iván. Y bueno amigas, aquí no le tocó de niña lavarse. Bañarse en el lavadero. La verdad es que a mí sí y a Jesús Iván también le tocó. Y vean aquí ya lo saqué. Que ya se bañó el chamaquito. No, estoy grabando el niña. Ahora vamos. Llegamos. Vamos a ir cambiando. Mamá, está en el lavadero. Ya quedó listo el chamaquito. Vamos a llegar a la ley. Venimos aquí a la ley porque el día de hoy vamos a estar haciendo una viropisa. Ay, mi hijito, tu mano. ¿Qué? Unas viropisas ahí en la casa. Así que venimos a comprar las cosas aquí a ley. ¿Qué? Hola, cerquito. Mira, cerquito. ¿Ya llevas tus pañales? ¿Llevas tus pañales? Están así. Este es sandía. ¿Eso? No, no, no. Estoy agarrando la melisa a los chiles verdes porque vamos a hacer viropisa de chile verde con elote. No, 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 no. ¿Eso? Sí. Ahora vamos dos de elote, ¿sabes? Sí. ¿Dónde es? ¿El amor? El amor, no sabes el amor. ¿Pero este tamaño está bien, no? Está bien. Sí, sí. ¿Estás muy grande o qué? Se ve muy chiquito. Oh, hay más grandes, ¿no? Sí, sí. Estaba ya dos. ¿Mapos estos? El mono se le cayó al niño. Sí, una de sabor. ¿De qué sabor? ¡Frescaos! ¡Frescaos! ¡Oh, bueno! ¡De fantes! ¡Ay, la melisa! Bueno, está bien. ¡Ay, me da igual! ¡Oh, está bien esa! ¡De fresca! ¡Frescaos! Es un sonido. Recuerdo desbloqueado. Siempre venía aquí y compraba de estos. ¡Uy! Ya está abierto. Voy a dar uno más de otro. Me alisa los panes. ¿Quién pito? ¿Quién pito? Está riendo. ¿Quién pito? Aquí venimos a la semillera a agarrar croquetas para los perros y vean que sus Iván andaba vuelto loco con la canastita. Marrón roma. Y bicarbonato. Y bicarbonato. Y queda bien con y bien blanca. No necesito estar echando cloro. Ya de regreso en la casita, mi nana ya estaba pelando el chile verde para hacer las viropizzas. También ya habían sacado el champiñón y mi mami aquí ya estaba cortando los panes. Aquí ya estaba preparando mi mamá las viropizzas. Primero les estaba poniendo un poquito de palbita. Bueno, es de esa salsa de espagueti. Y después con este como que brochita de cocina los estaba ya pues poniéndolo en todas partes. Ya después le vamos, le vamos, yo no hice nada. Mi mamá le va a estar echando el queso y ya arriba pues lo que querían. Ya fuera champiñones, peperoni o los de chile con rajas. Ese mismo día por la noche hicimos pijamada y nos pusimos a ver películas. Buenos días, mami. Hoy ya es domingo, dominguito. Y mi mami hizo de comida un desayuno. Machaca con verdura, huevo, unos frijolitos. Y una salsita. Andale. Mira. Mira qué bonitos estos colores. Vamos a ver. Qué bebé. Mira, una pijama de Spiderman. Bien cara el seguro. 219. Las tallas de qué talla. No hay de tu talla. No hay de tu talla. Son puras tallas 3. ¿Por qué está fea? Te da miedo. Te da miedo. Mira, y hay otra, mira. 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 Es cuatro. Es pura blusa, mi amor. ¿Este quieres tú, bebé? Este de Spiderman. Sí. Está bonita. ¿Te queda? Sí. Guau. Guau. ¿Quién se la va a comprar? La nana Tere. Vean amigas lo que nos compró la nana Tere. Esto se lo compró a Jesús Iván. Es una camiseta de Spiderman. A mí me compró esta pijama de aquí, que es de Snoopy. Y trae su pantaloncito y ropa interior. Unos brasieres y unos calzones. Y de Spiderman acabamos de llegar y Spiderman ya se puso a comer su quesadilla. Dice que ayer, miren, ven. Ayer quiso dormir él sin llamas. Él quiso dormir en calzoncitos y se enfermó. O sea, le dijo como que gripa. Amaneció de que con mocos, con estornudos y así. Así que anda bien enfadoso. Sí, por sí mi hijo es bien latoso. Ahora enfermo más. El día domingo estuvimos comiendo estas ricas enchiladas de queso. Ay, amigas, en verdad estaban muy ricas. Domingo por la noche, amigas. E hice de cenar unos ricos molletes. Esta salsa de aquí la hice mi hermana ayer para las biropizas. La verdad que está enchilotecita, pero bien buena. A la Melanie también le hice unos y a mi papá. Y que si se comió una biropiza que había quedado de ayer. Y un vaso de leche, pero vean. Y pues ya vayamos a Jesús Iván. Y se quiso poner la blusa que le regaló su nana. Este video siento que ha tratado de pura comida. Pero es que amigas, cuando yo voy, me consienten y hacen mis comidas favoritas. Y una de ellas es el espagueti con albóndigas en chipotle. La Melissa aquí ya anda armando todo el kit para las pestañas. ¿Y si usas cerrado de luz? Oigan, pues ya ni las había saludado, pero hoy es martes. Ah, no, es cierto. Es lunes. Y ahorita mi hermana me va a poner pestañas. A ver si se puede, porque la verdad que yo soy bien llorona. O sea, me lloraron mucho los ojos. Y muchas veces cuando te lloran mucho los ojos, pues no se puede. Pero vamos a intentarlo. Porque estaba practicando, ya fue a cursos y estaba practicando. Entonces, pues, voy a hacer su práctica. Y ya tiene aquí todo listo para ponerme pestañas. Aquí mi hermana ya me había lavado las pestañas. Y con este como que ventiladorcito chiquito las estaba secando. Oigan, pues ya terminó mi hermana de ponerme las pestañas. Vean, así quedaron. La verdad que es la primera vez que me pongo pestañas. Nunca me había puesto pestañas en la vida. Y creo que sí quedaron bien bonitas. Sí, sí quedaron bonitas. Son clásicas. Así es como me dijo que me las puso. Y todo bien, amigas. Ahorita yo creo que vamos a estar cenando sushi. Porque ayer íbamos a comprar. Pero del lugar de donde nos gusta estaba cerrado. Así que hoy está abierto. Así que vamos a estar comiendo sushi. Está bien. Está bueno. ¿Relleno de qué, fama? De... Pues de queso. De pa y de queso. Y en mano. Ay, qué rico. ¡Listo, mano! Voy a grabar la Melanie subiéndose. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Eh? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No quieres salir a mi video. Después de ir por mi hermanita a la escuela. Fuimos a la oficina de mi papá a recogerlo. Porque iba a ir a checar unas cosas al banco. Pero me da risa, amigas. Porque pues íbamos todas. O sea, todas fuimos por la Melanie. Ya no hallábamos ni cómo acomodarnos. No sé si a ustedes les pasa. Pero creo que en México es muy común. De que luego llevas a los niños arriba de ti. O uno va arriba del otro y así. ¡Qué cosa tan deliciosa! Ahí está el Cerjito esperando su comida. Están calientes las papas, Cerjito. Espérate. Bien, amiguitos. Y vamos a ver la película de Buzz. Hola, amigas. Pues hoy es martes. Sí, martes. Y ya andamos aquí despiertas. Y ando tomando una crema. Con un panecito este. Que es de zanahoria con cheesecake. Y la verdad está bien rico. Pues aquí vamos, amigas. Ya sé. Cuidado con tu dices. Sí. Vamos caminando. Vamos a ir al... A la papelería. Está cerquita. Está como que a tres cuadras. Más o menos. Pero está haciendo mucho calor. Pero está haciendo mucho calor. Y vamos a ir porque quiero buscar unas tijeras o algo así. Porque está haciendo unas cosas y necesito unas tijeras. Y ahí va la Melissa adelante porque ella va a comprar un cuaderno para poleta. Y aquí vienen que se van con su gorra. Allá va la Melissa. Y el cerjito. La color verde. Ahorita lo bueno va a estar en la subida, Melissa. En la lomita. Ya ves. Métete pues. Ahí. Abre la puerta. Aquí. Abre la puerta. No. Para allá. ¿Y la Melissa? ¿Por dónde va a subir? Números. Números. Superhéroes. Mira, tío. ¿Qué son estos? ¿Superhéroes? No, estos. Son. En el cerjito. En el cerjito. Bien chiquitos. En el cerjito. Bien bonito. En los divanes. Vamos a tirar. Mira. Vamos a subir la lomita. Ya llegamos. El señor se está tomando su yogur. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ay. Nunca le gusta nada a este niño. Mira, el cerjito allá con su otro yogur. ¿Está rico? ¿Eh? ¿Sí o no? Yo creo que sí está rico. Hola, Melissa. ¿Estás comiendo tú? Come. Come la Silva María. ¿Eh? ¿Y el otro? ¿Ya comiste, cerjito? ¿Comiste o no? ¿Eh? No. No comió. ¿Y tú estás comiendo? Come. ¿No te has ponido la tuya, tu mamá? Aquí estamos comiendo un caldito o una sopita de verdura con carne. Ahora, amigas, me toca lavar los trastes a mí. Para que hay mucha gente. Así que hay muchos trastes, trastes que lavar. Porque sí, amigas, estamos de vacaciones. Pero ahora sí tenemos que ayudarnos a abrir este lugar. Así que me toca lavar los trastes. Y cuidar al cerjito porque mi hermana va a ir a cortar el pelo a la coleta. Así que acompáñenme. Sequito no hay nada. Este es arroz. Déjalo allá. Me dejaron cuidando el cerjito. Y allá anda abriéndolo a la cena. Es arroz. Déjalo allí. Arriba. Ahí ponlo. Muy bien. Cierra ahí. Cierra ahí, por favor. Gracias. Voy a saber el coco melón. Córrele. Oigan y sin querer queriendo ya les metí un video de limpieza aquí. Bueno, un clip. Pues me tocó lavar los trastes. La verdad es lo único que hice es lavar trastes. Pero como lo mencioné aquí hay mucha, mucha, mucha gente. Así que pues se acumula mucho traste. Y aquí estaba ya platicando con mi mamá. Así que por eso de repente me ven riéndome, hablando. No crean que estoy loca. Me estaba platicando con mi mamá. La verdad que así sí me gusta lavar los trastes. Y pasa súper rápido mientras estás ahí echando el chisme. Y ni te das cuenta. Y cuando menos lo piensas ya terminaste de lavar los trastes. ¿Qué onda, amigas? Pues ya es martes por la tarde. Y andamos aquí haciéndole un huevito con jamón al sucesiván. La verdad es que no sé si mañana ya nos vayamos a ir. Según sí. Pero no me han dicho nada mis suegros. Les acabo de mandar un mensaje a mis suegros para saber si lo vamos a ir mañana. Pero no me han contestado. Ojalá que no. Porque yo siempre que vengo nunca me quiero ir. O sea, es como que se extraña a la familia. O sea, ya sí está aquí. Esa es sucesiván. ¿Ya te quieres ir? Sí, sí. ¿A la casa o qué? Aquí quedarte esta barquita. Acá no pinta, me quiero. ¿Puede ser? Le voy a hacer un huevito con jamón al sucesiván. Y también me pidió un poquito de caldito. Así que la vamos a estar dando. Hola, Jesús, Iván. Hola. ¿Qué haces? Hola. Y por cierto que mi hermana y yo traemos la misma pijama. Porque eso me la compró mi abuelita en la Coppel. Y a mi hermana también le regaló mi mamá la Navidad pasada. Entonces traemos la misma pijama. Hola, Jesús. Hola, amigas. ¿Cómo están? Hoy ya es miércoles. Y la verdad es que casi no les grabé ahora que vine para acá como la vez pasada. O sea, no. Y es porque casi no salimos, o sea, de que nomás de que a vueltas, a las tiendas y así. Más bien estuvimos aquí en la casa, disfrutando la familia. Ahorita ya desayuné. Ya me desayuné un huevito y me estoy comiendo un pastel de zanahoria que dice mi mamá. Está bien rico. Y ya nos vamos, amigas. Ahora sí ya nos vamos a ir. Ahorita ya no más vamos a estar aquí y lleguen los huevos por nosotros. Y nos vamos a ir. Estoy triste porque se me hace que el tiempo pasa demasiado rápido. Aunque en esta ocasión estuvimos más días que la vez pasada. Siento que igual, o sea, se fue así súper, súper rápido. Pero pues bueno, o sea, me tengo que ir, tengo que ir con mi esposo, tengo que ir a mi casa. Ya saben, cuando uno se casa, pues ya tiene su propia familia. Y sí, de hecho mi mamá ya se fue ahorita a trabajar y mi hermana también salió porque mi hermana va a ponerle sus señas a una muchacha. Ahorita aquí en la casa nomás está pues yo, Jesús Iván, el burro por delante. Mi abuelita, la Rebeca y mi papá. Y nada, ahorita ya nomás estamos esperando pues que lleguen por nosotros. Y pues ya tengo todo listo, las maletas, todo. Y nada, amigas. Pues espero que les haya gustado este videíto. En verdad que ustedes si tienen la oportunidad de vivir cerca de su familia, de su mamá, de su papá, de sus primos, de sus hermanos. Aprovechenla, visítenlos, reúnanse todos los fines de semana porque la verdad que es súper, súper bonito estar con la familia. Te llena el corazón, te llena el alma, te da vida, te da motivación, te da todo. Así que si ustedes tienen a su familia cerca, aprovechenla, amigas. Y si no la tienen cerca, cuando vayan a verla, aprovechenla, estén con su familia. Porque no hay nada más bonito que la familia, en verdad. Y pues nada, amigas, yo creo que hasta aquí voy a dejar el videíto de este día. Espero que les haya gustado este vlog que la verdad no se me quedó. Creo que al final de cuentas lo único que les terminé mostrando era lo que comía. Pero es que es la verdad, amigo, uno cuando viene a México nomás come y come y come y come. Pero bueno, espero que les haya gustado este videíto. Les invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones. También les voy a estar dejando por aquí mis redes sociales para que me vayan y me sigan. Y sin más que decir, bye bye, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.